La zona de convergencia intertropical se posiciona sobre Costa Rica. Este sistema en conjunto a factores locales y un alto contenido de agua precipitable en la atmósfera favorece la ocurrencia de precipitaciones. Según el Instituto Meteorológico Nacional, para la tarde y primeras horas de la noche de este jueves se anticipan lluvias de variable intensidad hacia la zona norte, sectores montañosos del Caribe Norte, Pacífico, Central y Sur, además de otras partes del territorio nacional, por lo que se anticipan aguaceros fuertes y posibilidad de alta detener tormenta eléctrica. Por otro lado, se prevé que la onda tropical número 20 ingrese al territorio nacional durante el periodo de la madrugada de este viernes, favoreciendo inestabilidad atmosférica y precipitaciones en el país. Ante ello, se establece estado de alerta verde para todo el territorio nacional. La Comisión Nacional de Emergencias solicita a los comités de emergencias e instituciones, monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos, mantenerse activos y vigilando los sectores de mayor riesgo en los diferentes cantones. A la población en general se le solicita que se habita en zonas de riesgo, mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal. Extremar precauciones en las partes montañosas del país, tales como parques nacionales, áreas volcánicas, carreteras y otros. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras por lluvias, niebla y vientos, tanto por visibilidad como caída de árboles o deslizamientos. Recuerde que cualquier situación de emergencia se debe reportar al 911.